Hola familia, soy Manuel y estamos en Cocinando y Formateando Hoy os traigo un vídeo muy corto que os va a encantar y es para todas aquellas personas que utilizan DaVinci Resolve os voy a mostrar cómo crear un backup de nuestros proyectos Abrimos DaVinci Resolve y como veis aquí tengo mis proyectos entonces le damos aquí al botón izquierdo donde pone mostrar ocultar base de datos vamos a crear una base de datos en la cual vamos a tener un backup de todos nuestros proyectos aquí a la izquierda tenéis respaldar, restaurar o conecta a base pues yo le voy a dar a respaldar, es decir vamos a hacer un backup ponemos el título que queramos, por ejemplo backup yo que sé, backup resolve por ejemplo y si le damos a guardar le damos a respaldar, lo que va a hacer es crear ese backup de nuestros proyectos una vez que lo tengamos creado podremos respaldar notas importantes a tener en cuenta muy importante, no son retrocompatibles es decir, si guardamos, como veis ya está hecho si guardamos un backup de nuestra base de datos de los proyectos de DaVinci Resolve 17 no va a ser retrocompatible con DaVinci Resolve 16 entonces es importante que por ejemplo, si estamos en el 17, yo hago un backup de mis proyectos en DaVinci Resolve 17 y luego cuando nos mudamos a 18, si algo no fuera bien o algo fuera incompatible siempre puedo volver al 17 con mi backup de los proyectos con mi base de datos de DaVinci Resolve 17 hasta aquí el vídeo de hoy es un vídeo muy sencillo que a más de uno le va a venir fenomenal si os ha gustado, os digo lo de siempre dadle al like, compartidlo y si no lo habéis hecho aún, suscribiros al canal así que muchas gracias y bienvenidos a todos muchas gracias ¡Gracias!